Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Héctor Polo y estas son las finanzas. Este martes 22 de marzo en el mercado de las divisas, el dólar americano se cotiza a la compra en 16 pesos con 92 centavos y a la venta en 17 pesos con 67. El dólar canadiense se coloca a la compra en 13 pesos con 18 centavos y a la venta en 13 pesos con 57 centavos. En el caso de la divisa de la Unión Europea, el euro, se ubica a la compra en 19.32 y 19.89 a la venta. Nos vamos ahora a la cotización de los metales. La plata libertad se cotiza sin cambios, a la compra 200 y a la venta 300 pesos. Por su parte, el centenario se mantiene estable en 22.500 pesos a la compra y en 27.500 pesos a la venta. La mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales retrocede 1.31%, terminando la sesión con un precio de 31.62 dólares por cada barril de crudo por debajo del precio de referencia de los 50 dólares. La tasa de rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación, los CETES a 28 días, se siguen ubicando en 3.80%. Pasamos ahora al comportamiento de los mercados bursátiles. La bolsa mexicana de valores mantiene una ganancia de 1.53%, en donde el índice de precios y cotizaciones finalizó en 45.435.09 unidades. Mientras tanto, en Nueva York, en Wall Street, el Dow Jones cerró a la alza con 0.12%, una variación de 21.57 para ubicarse en 17.623.87 unidades. Por otro lado, Standard & Poor's tuvo un incremento de 0.10%, una variación de 2.02, quedando en 2.051.60 unidades. Y por último, el índice tecnológico Nasdaq gana 0.28%, ubicándolo en 4.808.87 unidades. En las noticias financieras, Petrobras, que es la compañía petrolera estatal de Brasil, sufrió pérdidas históricas en el año 2015. La petrolera estatal brasileña Petrobras registró el año pasado las mayores pérdidas de su historia, por un récord de 34.836 millones de reales, cerca de 9.660 millones de dólares, y superiores a las que sufrió en 2014 por valor de unos 6.000 millones de dólares. Las pérdidas en 2015 de la mayor empresa de Brasil y responsable de gran parte del Producto Interior Bruto brasileño son las mayores ya registradas en un año por una empresa de Brasil, tanto pública como privada. El resultado se dio en un año en el que la empresa comenzó a implementar un plan de desinversiones de 98.400 millones de dólares para el periodo 2015-2019, con el propósito de reducir su deuda, generar más liquidez en caja y enfrentar la crisis provocada por la fuerte caída de los precios internacionales del crudo. Estas fueron las finanzas para Ensenada TV. Yo lo espero en la próxima. Soy Héctor Polo. Pásenla, pásenla muy bien. Gracias por ver el video.